¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un vídeo un poco complicado de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy vamos a hablar de algo realmente serio, por eso es que necesito que todo el mundo colabore. Y bueno, si queréis dar un like al vídeo, os lo agradecería muchísimo. Hoy vamos a hablar de algo realmente interesante, realmente increíble. Y la verdad es que, por parte de Bandai Namco, no tengo nada en contra. Es decir, me parece una empresa muy buena y que está sacando muchos juegos buenos de Dragon Ball. Pero, por parte de la empresa creadora de Dragon Ball Z Kakarot, de CyberConnect... Creo que no se está gestionando muy bien este DLC, ¿no? Este DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Que vamos a tener disponible y que vamos a tener muy cerca, ¿no? Muy pronto aquí en el canal. Hoy quiero comentaros algo y quiero que en los comentarios me digáis vuestra opinión, ¿vale? Mientras, voy a estar subiendo... Bueno, consiguiendo objetos para el Kakarot. Como ya sabéis, hemos completado el Kakarot. Me gusta muchísimo este juego. Pero estamos consiguiendo objetos para poder subir las comunidades al máximo. Es decir, el nivel de cada personaje de la comunidad al máximo, ¿no? Bueno, como ya sabéis, Dragon Ball Z Kakarot es un videojuego que salió el... No sé si era el 17 o el 27 de enero de 2020. Y ha sido un juego muy bueno, ¿vale? Muy bueno de Dragon Ball. El único problema que tenemos con este videojuego es los tiempos para los DLCs, ¿vale? Como ya sabéis, han anunciado el DLC número 2. Todos anunciaron el modo online nuevo y resulta que, bueno, que no podemos estar tanto tiempo para lanzar un DLC. Yo quiero saber vuestra opinión en los comentarios, ¿no? El DLC número 1 se lanzó, se subió en el canal el día 28 de abril de 2020. O sea, pensad todo el tiempo, todo el tiempo que ha pasado. Mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Cinco meses. Cinco meses para un DLC. Que a fin y al cabo, el DLC número 1 de Dragon Ball Z Kakarot te lo pasabas en media hora. Completabas el DLC. En cuanto a contenido, muy bien. Por parte de Bandai Namco, pero un contenido, todo hay que decirlo, muy corto. Muy corto y se esperaba algo más. Como ya sabéis, Dragon Ball Z Kakarot ha anunciado el DLC número 2 y lo ha anunciado en otoño. Bueno, yo puedo entender que por temas del virus, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Por temas del virus se retrase un poquito un DLC. Pero ¿cinco meses? Y anunciaron el modo online de cartas. Lo anunciaron hace bastante. Lo anunciaron pues un mes y medio o dos después del lanzamiento del DLC 1. Entonces, ¿cinco meses? Y vamos camino de seis. O sea, casi seis meses para lanzar un DLC. Que trae una transformación, cuatro cositas más y el modo online. También me parece que es mucho tiempo y es contraproducente para el Dragon Ball Z Kakarot. Porque este videojuego, no olvidemos que no es como un Xenoverse, no es como un Fighter. Aquí te pasas la historia y has acabado. Es decir, has acabado. Necesitas algo más. Necesitas el online, necesitas el modo de cartas, necesitas cosas nuevas para este juego. No obstante, cinco meses para un DLC es muchísimo. Tres, ¿vale? Dadas las circunstancias, tres, tres y medio. Dado que está el virus y han tenido que jugar de otra manera. Tres y medio lo puedo entender. Pero, pero, pero cinco, casi seis meses. Los seis meses, si vas a sacar un DLC de historia como es el 3. Recordemos que el DLC número 3 va a contener historia. El DLC número 3 va a contener historia. Puedo entender, puedo entender que a ver, que para el DLC 3. Se pueden tardar cinco meses, depende de lo grande que sea la historia y lo que quieran añadir de más. Pero cinco meses para el DLC 2. Yo en este video lo que quiero, lo que quiero saber es vuestra opinión. Vuestra opinión en cuanto, en cuanto a la gestión de los DLCs. Y si realmente tenéis ganas de que salga este DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Yo tengo muchísimas ganas de probar el online, de probar la resurrección de Freezer. Como ya sabéis, el DLC va a ser la resurrección de Freezer. Pero este DLC no se está gestionando como debería, pienso yo. No se está gestionando como debería y debería de haber salido ya. Debería de haber salido como mucho a finales de septiembre. Y estamos a 6 de octubre y no tenemos ni idea de la fecha de salida de este DLC. Simplemente que será en otoño. Eso no puede ser para una envergadura. Para un juego con esta envergadura. Y como digo, el juego está muy bien. El juego disfrutas un montón. Como estoy disfrutando ahora. Tiene muchísimas cosas. Pero te lo pasas y ya está. O sea, te lo pasas y nada más, ¿no? Y nada más. Yo quiero saber vuestra opinión respecto a esto. Porque me sería... Me sería de útil ayuda saber vuestra opinión. Vale, con el vegeta. Vale, ahora. Me gustaría saber vuestra opinión respecto al lanzamiento de los DLCs. Y bueno, nosotros seguiremos subiendo Kakarot. Nosotros subimos Kakarot, pues bueno, como estáis viendo ahora. Para completar los desafíos de la comunidad. Es decir, subir de nivel las comunidades y todo eso. Es algo realmente... Es algo pesado, pero lo quiero hacer de forma manual. Ya que tenemos el platino de Dragon Ball Z Kakarot. Porque esto es un juegazo. Y esto hay que platinizarlo. Pero como ya digo... No podemos estar tanto tiempo para un DLC. No, no podemos estar tanto tiempo para un DLC que a fin de cuentas es... Es corto. Es corto. No es un DLC grande. Es corto. Ni en Xenoverse ni en Fighter. Tarda tanto para un DLC cuando hay un pase de temporada, ¿no? ¿Quieres saber vuestra opinión? La quiero en los comentarios. Quiero que sepáis desde aquí que es un placer teneros. Es un placer compartir esta aventura con ustedes. Y que para cualquier vídeo de Dragon Ball o de cualquier cosa... Ahora voy a subir... Ahora voy a subir la reacción a PS5. Porque me ha parecido realmente interesante. Para cualquier cosa... Quiero que sepáis que tenéis mis vídeos... Bueno, el canal a vuestra disposición. Podéis activar la campanita y seguirme. Y deciros también que estaremos en Twitch. Hay una serie que me gusta mucho que se llama Supernatural. La vamos a empezar. Está en Amazon Prime. Y se puede ver gratis la serie. Entonces la vamos a empezar. Se llama Supernatural. Y la vamos a ver en el canal de Twitch, ¿vale? Recomiendo que me sigáis en el canal de Twitch. Que os suscribáis. Porque vamos a disfrutar un montón. Tenéis mi canal de Twitch en la descripción. Y me sigáis en el Instagram oficial, sobre todo. Porque es donde subo las fotos de los trajes de los eventos del Xenoverse y todo eso. Que me sigáis en el Instagram oficial, que lo tenéis en la descripción. A ver si llegamos a 5.000 personas, que sería brutal. Y en Twitter. En Twitter subo cualquier cosa. Y en Twitter la verdad es que cada vez somos más. Y en Twitter estamos cerca de los 10.000. Estamos cerca de los 10.000. Y estoy muy contento de teneros, ¿no? En la comunidad de Dragon Ball. Estoy muy contento. Muy feliz por teneros. Pero me falta teneros a todos en Twitch y teneros a todos también en Twitter e Instagram. Así que lo tenéis todo en la descripción. Quiero saber vuestra opinión. Hoy era martes, día de vídeo normal. Para ver qué opinabais ustedes respecto a esto. Porque claro, tanto para un DLC, al final el juego cae en el olvido. Si fuese un Xenoverse. Si fuese un Xenoverse que dices, bueno, va. Me entretengo con los DLCs, todo eso. Si fuese un Xenoverse lo entendería. Pero claro, es que este juego es historia y adiós. O sea, es que es historia y adiós. Por tanto, tiene que seguir más actualizado. Ahora con el modo de cartas ya veremos qué es lo que haremos. Subiremos online del modo de cartas, por supuesto. Que subiremos online del modo de cartas. Pero, como ya digo, esto tiene que cambiar. Y los DLCs tienen que salir mucho más pronto. No se puede gestionar un DLC con seis meses. Desde aquí deciros que es un placer estar con ustedes. Es un placer compartir esta aventura. Deciros que estoy muy contento de estar con ustedes. Y que a Bandai, le vuelvo a repetir. Bandai ha hecho un gran trabajo con este DLC. Con este juego. Ha hecho un muy gran trabajo. Mi enhorabuena. Pero CyberConnect debería gestionar los DLCs. De otra manera. Y darle prioridad. La prioridad que se merece este juego. Porque este juego se merece una prioridad. Y se merece un cariño. Un tacto. Para que la gente lo siga disfrutando. Y la gente siga dándole caña. Este juego. Yo os voy a dejar. Voy a estar atento a los comentarios. Voy a estar atento a los comentarios de este vídeo en especial. Así que ya sabéis. Saiyans. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos, como siempre. En el siguiente vídeo de Dragon Ball. Pues mañana si puede ser. Porque os quiero subir Jenshin Impact. Os quiero subir varias cosas. Así que gracias. Por estar aquí. Y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!